Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, tu guía en esta exploración. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico, ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. Los buenos hábitos. Una vez en la vida, ¿has decidido cambiar algún hábito para luego abandonar la práctica? Yo sí. Una vez compré una membresía de gimnasio de un año y no fui ni una vez. Tomé un curso de atención plena y decidí que iba a meditar todos los días, pero después de una semana, dejé de practicar. Y tengo más ejemplos. Puede ser que también tienes semejantes experiencias. A veces puede parecer difícil cambiar los hábitos por varias razones, pero quiero compartir algo. Aunque no tenía éxito al principio, ahora practico la meditación todos los días. ¿Cómo lo logré? Por usar varios métodos comprobados que nos ayudan a formar hábitos. En su libro, Feel Better in Five, el médico y autor, Dr. Rangan Chatterjee, comparte estas ideas para formar hábitos saludables. Primero, no dependas de la fuerza de voluntad. Es poco probable que la voluntad sea suficiente. Debes hacer cambios muy alcanzables, como rutinas saludables de cinco minutos. Por ejemplo, voy a meditar por cinco minutos cada día. También es útil conectar la nueva rutina con hábitos ya establecidos. Por ejemplo, después de tomar el café por las mañanas, voy a meditar. Es importante respetar tu ritmo diario natural. Por ejemplo, me siento más tranquila por las mañanas. Entonces, practico la meditación por las mañanas y no después de un día estresado en el trabajo. También debes diseñar el ambiente para apoyar el hábito nuevo. Como yo he hecho un espacio específico donde practico la meditación con todas las cosas que necesito para la práctica. También es importante emplear pensamiento motivacional. Es fácil juzgarme si pierdo un día de práctica o regañarme por, en comillas, no practicar correctamente. Cuando tengo estos pensamientos, intento tomar la posición del buen amigo. Y intento estar más compasiva con mi misma, diciéndome, me sentiré mejor después de meditar. O, solo tengo que sentarme y después puedo decidir qué hacer. Y también se puede celebrar después de hacer el hábito nuevo. Por ejemplo, después de meditar, puedo decirme, sí o bien hecho. Estas ideas nos ayudan a formar hábitos por apoyar el proceso de hábito. El proceso tiene cuatro partes. Uno, señal. Por ejemplo, mientras caminas a trabajo, ves una cafetería y hueles el café. Dos, antojo. El café te da energía y quieres sentir energética. Tres, respuesta. ¿Compras un café? Cuatro, recompensa. Al llegar al trabajo, te sientes alerta y se asocia comprar un café con el paseo al trabajo. Si una de estas etapas no es efectiva, el hábito no va a formar. Si quitas el señal, el cerebro no activa el hábito. Si quitas el antojo, no hay razón de hacer algo. Si la respuesta es demasiado difícil, no lo lograrás o no querrás intentar. Y si la recompensa no es satisfecha, no hay razón de repetir la acción. Podemos ver ahora como estas ideas de Dr. Chatterjee apoyan la formación de hábitos saludables sin tener que dependerle la fuerza de voluntad, porque estas dependen del proceso de hábito. Si diseñas el ambiente para apoyar el hábito y conectas la nueva rutina con hábitos ya establecidos, el señal está activado fácilmente. Si empleas pensamiento motivacional como, meditar me hace sentir mejor, creas un antojo de actuar. Si respetas tu ritmo diario natural y haces cambios muy alcanzables, la respuesta es fácil de lograr. Y si celebras cuando haces el hábito, creas un sentido de satisfacción como parte de la recompensa. Una cosa más que quería compartir es la idea de usar la identidad en la formación de hábitos. Según el autor James Clear, se puede apoyar la formación de hábitos por identificar con el hábito. Por ejemplo, en lugar de decir, medito todos los días, digo que soy alguien que practica la meditación. Es un cambio sutil, pero sirve para transformar al hábito a algo que es parte de quien soy, en lugar de algo que hago. Estas fueron unas ideas para formar hábitos saludables. Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. A tu buena salud. A tu buena salud.